...histórico del club, presidente, colaborador, posilero nuestro, el ayudante Jorge, también otro colaborador histórico del club, también. Sí, señor. Luis, ¿cuántos años, cuáles años ustedes acá en el club? ¿Cuántos años, Luis? Fue que ahora, a mí, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuáles son los fundadores? ¿Cuáles son los 16? ¿Cuáles son los 16? ¿Cuáles son los 16? Entonces, fue fundador de la bandita y presidente del club. Y presidente, fundador de la bandita, de la primera bandita histórica. Y el único que llegó, no hizo el Brasil, el Brasil, ¿cuál? ¿Cierto? Como que fue un hincha y llegaron el presidente del club. ¿El Brasil se llama? ¿Tú? ¿Por qué no me acuerdan? ¿El turco? ¿Vamos a llamarnos? No, no sé. ¿La madre de junio? ¿Alguna de junio? Daniel Foguía está acá, otro muchacho. Está bien, colaborador. ¿Vale, Anón? ¿Colaborador del coso? De verdad, de la otra época del club colaborando. Y ahora, pronto, vamos a tornar lo nuevo. ¿Vale, la nena? Ah, pide, pide, pide. Vení, vení, pacundito. Mirá, mirá, pacundito. Vení, Paco, vení. Vení, pacu, vení. Mirá, ahí está. Venga, se da la televisión. Esos son los dirigentes del 2020. No, menos. No, no, menos. ¿O tú los dirigentes del 2020? Ah, ¿qué es lo que vas a llamar? Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que vas a llamar? 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 Ahí está. Ahí están los cuchillos.